El que habita al abrigo del Altísimo morra bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morra bajo la sombra del Omnipotente Digo al Señor mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré porque me escondo En ti Tú me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas estaré seguro Escudo y protección es tu verdad Tú me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas estaré seguro Escudo y protección es tu verdad Mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré porque me escondo Mil pueden caer a mi lado y desmil a mi derecha En el Señor me mantendré en pie Y plaga ningún animal, y plaga ningún animal Llegarán a mi morada Él mi Señor, Él mi Señor, siempre es mi salvación Mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré porque me escondo en ti Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré porque me escondo en ti ¡Gracias!